¡Sí! ¡Yayayayay! ¡Panamá! ¡Bienvenidos a Recagos de Inmediato! ¡Esto es Atona! Oye, juevesito sabroso. Oye, sí. ¿Sabes qué nos hace falta en este momento? ¿Qué? ¡Que pase la fila! ¿Dónde está la fila? ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, rápido! ¡Le incita la primera! Venga, ahora sí. ¿Cómo está usted? ¿Preparada para jugar? Venga, para acá. Esto es de inmediato, ¿verdad, Natalia? Esto es rapidito, pero no los veo emocionados. ¡Oye, una bulla a mi fila! ¡Gracias! La primera estaba durmiéndose, pero el resto está emocionado. ¡Otra bulla! ¿Viste que el resto sí? Con alegría, vamos a iniciar este programa. ¡Brittany! Oye, si logra hacer esto, se llevará a su casa una refrigeradora, Ludwig. ¡Brittany! ¿Escuchaste? Una refrigeradora. Una refrigeradora. ¿Quieres una refri? Sí. Dice que sí. Pero tu ánimo está como caído, amigo. ¡Brittany, tú estás feliz! ¡Brittany, tú estás feliz! ¡Brittany, tú estás feliz! ¿Cuántos años tú tienes? ¡13! ¡13! Aquí está Brittany, pues. ¡Arranquemos, Brittany! ¡Tiempo! A ver. ¡Ay, ese tiro cuál fue, Brittany, oye! Yo no sé. Ese tiro cuál fue. Tanta emoción, ¿y qué pasó? Sí, hombre. ¿Tú de dónde vienes, Brittany? Del Cristo. ¿Del Cristo? ¿Del Cristo de dónde? San Miguelito. San Miguelito. ¡Pam, para la próxima, Brittany! ¡No, callo! Siguiente participante ya está aquí conmigo. ¡Anthony! ¿Cómo estás, Anthony? ¡Bien! ¿De dónde tú vienes, oye? De la 9 de enero. ¡De la 9 de enero! ¡Venga, para acá! Dale, ¿usted sabe jugar béisbol? Este tiro es rápido, ¿no? Dale, béisbol. Tiro. Ahí está. Buen tiro, pelado. Sí. Muy bien, Anthony. ¿Cómo ves las posibilidades de la pelota? ¿Tú crees que entre? No sé. No sé. ¿Por qué si entras, te llevas a tu casa una refrigeradora? Una refri para tu mamá, oye. ¡Ay, para mí! ¡Ay, pam, 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 pam! Siguiente participante ya llegó. Ya está aquí. ¡Betsaida! ¿Cómo estás, Betsaida? Bien. ¿Lista para jugar? Sí. Mándale un saludo a alguien. A mi mamá y a toda mi gente de San Joaquín. Dale, pues dispara. ¡Toda la gente de San Joaquín que venga a jugar con nosotros! ¡Que estamos regalando! Ahí está, ahí está, ahí está. Estamos regalando una refrigeradora, ¿lo tú? Una refrigeradora Betsaida. Imagínate, por este juego. Una refri Betsaida. Así se puede. ¿Tú eres que entre? No, no sabes. ¡Ay, no entró! Siguiente participante, Yastiki. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? Alana. Alana, ¿cuántos años tú tienes? Siete. ¿Siete añitos? Ay, sí. Tú sabes que si yo no te cargo, tú no vas a poder hacer esto. Así que vamos a hacerlo. Tienes que tirar la pelotita. ¿Está bien, Alana? Ajá, duro. Duro, Alana. Y tiempo. Vamos. ¡Eso, Alana! Muy bien. Vamos a ver si puede. Alana, ¿tú crees que entre? Sí. Sí, una refri. Mamá, una refri. Dile, mamá, te voy a llevar una refri. Dile, mamá. 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 Ay, no entró. Para la próxima, Alana. Chao. Siguiente participante que ya está con nosotros. Aquí está Atena. ¿Preparada, Atena? Sí. Se me fue. Espérate, ahí viene. Vamos, Atena. Lánzala con todo. ¡Tiempo! Eso fue un buen tiro, Atena. Cuidado. Ahí va. Casi me sacó una... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Atena, fue buen tiro. Quizás entre. ¿Quieres ganar esa refri, Adora? Sí. Ay, madre. Atena, puede que sí. ¡Oh! Atena, casito. Siguiente. Aquí está conmigo ya. ¿Cómo estás? Bien. ¿Preparado para jugar? Sí. Mira, los palitos están bien chiquitos. Este juego es difícil para los niños. Pero bueno, no importa. Usted concentra, hermano. ¡Tiempo! Esto no es... ¡Oh! Esto es maña. ¿Esto qué es? Ese tiro, ¿cuál fue, oye? Yo no sé. Patrick casi la saca del estadio. ¿De qué estadio? Pero no estuvo mal. No estuvo tan mal, ¿o no? No, no, no. Le falta un poquito nada más. Aquí la experta en el juego es Ingrid. Cada vez que yo vaya a jugar, le pregunto a Ingrid para él. Aquí está, Gloria. ¿Cómo estás? Bien. ¿Lista para jugar? Ahí está, pues. Lánzala. ¡Tiempo! ¡Eso! ¡Buen tiro, Gloria! Ingrid, ¿cómo ves la cosa? ¿Se puede? Hay posibilidades. Hay posibilidades. ¿Sí? Ingrid es una experta en este juego, no te puedo explicar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pareciera que sí. A ver, a ver. Oye, Gloria, bien. Buen tiro, Gloria. A ver, a ver, a ver. ¡Uy! Para la próxima. ¿Qué pasó, caballero ilustre? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Preparado para jugar? Sí. Oye, ¿quién le cortó a usted la ceja? Un amigo mío. ¡Ya! Puro piquete, ¿eh? ¿Ya vieron? Puro estilo. Puro estilo. Puro estilo. Dale, listo. ¡Vamos, Josué! ¡Oh! 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 Está bien enrolladito, ¿eh? Ahora sí, sí, Josué. Como que mucho ahí arriba. Yo creo que va a quedar muy alta. No sé, vamos a ver a él. No, no está mal enrollada. ¿No? ¡Oh! ¡Ay, para mí, para mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Josué en el borde! ¡Para la próxima, compadre! Y casi se gana la refrigeradora. Increíble. Le toca a Ashley. ¿Cómo estás, Ashley? Bien. ¿Cuántos años tienes tú? 15. 15 años. ¿Preparada para jugar? Venga para acá. Una refri, Ashley. Ahí está. ¡Lánzala! ¡Tiempo! ¡Oh! Oye, ¿por qué lanzan así de raro? Pero qué fuerza. Pero fue buen tiro, la verdad, Ashley. Ashley, ¿dónde tú eres? Casi le pegas a Chocula, Ashley. No seas así. A mañanita. A esta hora ya Chocula se está durmiendo. A ver, a ver, a ver, a ver. Viniste, mañanita. ¡Mañanita, mañanitas! Bueno, ni modo. Te espero mañanitas. Porque siguiente participante, Abdiel, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás listo para jugar? Dale, pues. ¿Usted juega a béisbol? ¿Sabes lanzar? Abdiel es una refrigeradora, ¿eh? Si tú logras meter esa pelotita en la casa. Dale, Abdiel, tiempo. ¡Eso! Ahí está. Abdiel acaba de tirar la pelotita. Ay, no sé. Es difícil. Lo veo medio chueco. Está chueco. Está chueco, Abdiel. Pero bueno, vamos a ver. Está medio chueco, medio... Oye, qué bueno. Estás de vacaciones, ¿ah? Estás de vacaciones, Kimberly. ¿En qué escuela estás tú? Santiago de la Guardia. Santiago de la Guardia. ¿Y en qué grado? ¿Año? ¿En qué? Tercer año. ¿Eh? ¿En qué, eh? Tercer año. ¿Cómo que grado? ¿Cómo que grado? Dale, pues. Ahí está. Vamos, tiempo. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! Estamos todos acá vivos. Sí. Todavía. Dos cabezas. Tengo una cabeza, dos panos, dos piernas así. Madre de Dios, casi acaba con el crew. Kimberly, qué fuerza. Y se va. Ella sabe que perdió. Ups. Aquí están con nosotros Adonis. ¿Preparados Adonis para jugar? ¿De dónde vienes tú? De Tucumán. ¡Oh! Invita a la gente de Tucumán que venga, pues. Dile que vengan a todos nada a jugar. Dile, pues. Bueno, invito a todos para que vengan a jugar. Es un juego chévere. Ajá. Mariano Rivera te queda cortito. Ahí va. A ver, a ver, a ver, a ver. Parece que sí. Adonis. Espérate. ¡Oh! Siguiente. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Preparada para jugar Astrid? Sí. ¿Ya estás lista? ¿Verdad que sí? Venga para acá, Astrid. Hoy es semana con los chiquitines de la casa. Ahí está. Dale, tiempo. La refri no se quiere ir. Lo que nos quiere es matar a nosotros. Nos van a desnucar aquí. Sí. Literalmente, como dice nuestro productor, esto fue un matapuerco. Hay que tratar de tirarlo medio, ni tan alto, ni tan bajo, y ahí se puede lograr. Exacto, dele con suavidad, hombre. Oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás preparada para jugar? Yasuri, tú sabes lanzar. Así, ¿ve? Así, pero hacia arriba. Como en la mitad, no tan... Bueno. Alcanzas ahí. Así, ¿verdad? Tiempo. Falta un poquito más de fuerza. Te diste muy suavecito, yo creo. Yo creo que está difícil, pero vamos a ver. La próxima. Este es el ganador. ¿Quién es él? Es este, este que se llama José. ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde tú vienes? Voy a ir acá. Mándale un saludo a tu mamá. Dile, mamá, hola. ¡Oh! ¡Ay! Permiso, permiso, que voy pasando. Dice la bola. ¿Quién los puso a entrenar? Yo no sé. Tito. Ustedes hacen lo que pueden. Siguiente participante, venga. ¿Cómo está usted, caballera? Digo, bonita. ¿Caballera? ¿A quién le quieres mandar salud, Ilianis? A mi gente del centro. ¡Del centro! Yo a los del lado de acá. ¿Está bien? ¡Tiempo! Calcule, mija. ¡Oh! Le digo que esté en nombre de Dios. Madre de Dios. A ver, 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 a ver. ¡Oh! Siguiente participante. Oye, llegó el más grande a jugar. El participante más grande de A Todo o Nada. ¿Cómo estás, Davis? ¿Cómo está? ¿Cómo está el aire ahí abajo? Sí. ¿Cómo está todo ahí abajo? ¡Bien! ¿Estás feliz? Tú no alcanzas, tú sabes. Ven acá. Tengo que ayudarte. Ven, ven, arriba. Ahí, ahí. Arriba, agarra la pelota. Usted puede, ¿ah? Me tienes, me estás ensuciando el pantalón. El tamaño no es problema. No te preocupes. Espérate, esto es como si le fueras a pegar a Peter. Pégale a Peter. Pégale a Peter. Pégale, pégale. ¡Tíralo a la pelota a Peter! ¡Eso! Capaz y ganas porque fue el mejor tiro del mundo. Del mundo mundial. Hasta el momento ha sido uno de los mejores. Es el mejor tiro. Así mismo. Tú le pegas a Peter y ganas. Viene, 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 viene. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡A ver, viene, viene! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Casi ganas! Siguiente participante. Ahí está. Ya usted sabe la técnica. La técnica es pégale a Peter. ¿Ya sabes cómo es la técnica? Mira a Peter. Míralo. Pégale. No, te dije que le tenías que pegar. Bueno, no fue tan malo, ¿sabes? ¡Ah! Mira cómo me dejó. ¡Luis! ¿Cómo? Sucio fue. Oye, Ludwig. ¿Qué pasó? Recuerden que mañana viernes pueden venir todos a partir de la 1pm a los estudios de TVN en Tumba Muerto. ¡Oye, boloperro, boloperro!